Ya en estos momentos, en estos momentos ya no estoy para bololear, ya no, no, pero antes sí me gustaba el bololeo así. ¿Y ahora por qué no? ¿Qué cambió? Salita, un mago de mi último bololeo. ¿Pero eres bueno para enamorarte? Sí. Pero mago guay. Me trato de hacer lo más guay posible hasta que me termino convenciendo ayer. Tengo como unos pequeños detalles que marcan tantas diferencias, así como que se nota tanto el afecto que le tengo a una persona. Por ejemplo, si ustedes no me agradaran, ni siquiera estaría expresándome así con ustedes. Yo soy entero serio para mis cosas, así que no me cuento nada. ¿Y a ti la tele no te gusta? ¿La tele? No sé, la verdad. Me gustó hace un momento, sí. ¿Por qué estás hablando con nosotros? Porque tú dices ya, si no me caben bien, no, no estoy. No, pero es que igual los veía ahí, igual los fui conociéndome, los topaba en los festivales y todos ustedes ahí hablando. Obviamente, si ya los conocía antes de este momento. Por eso les digo, si igual la confianza, todo bien. Ah, nos ganamos tu confianza. Sí, sí. Sí, sí.